¿Cuál será la casa? ¿Vale a tol perdido yo? ¿Será esta? Pues yo me voy a un obloce aquí. Sí, sí, sí. Yo le doy este ching y va a mi casa. Y esos chelitos ganados, nos fuimos. Ya llegó la arena, ¿y a quién será que yo voy a llamar? Ay, 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 y este hombre no tiene tiempo de nada. Ese hombre está la comida que lleva a él a la cama. Yo no sé tan bien qué voy a hacer con ese hombre. Pero déjame llamar a Marco, a ver si me puede tirar esa arena. Vaya, déjame ver si lo tengo aquí en mi agenda. O salí a ver a qué encuentro, porque la gente está tan jaragana últimamente, que ni por dinero quieren hacer nada. Y tiré esa arena para que ya se lleve un poco de tiempo también. Cuando vienen a ver quieren cobrarle a uno un dineral, pues dos palas que echen. Y ni lo encuentro al Marco ese, que siempre está activo en trabajo. ¡Pegui! ¡Saludo! ¡Pegui! ¡Saludo! ¿Y cuál es la llamadera? Ah, ¿cómo está usted? Todo bien, todo bien. Ya terminamos la movida de los blogs y la arena. ¿Qué arena? Que los chelitos. ¿Qué chelitos y qué arena? Los que usted me mandó a mover con los blogs. No, 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 espérate, espérate, espérate. Ramón, yo te dije a ti, claro, que me moviera un blog porque yo no tengo arena. ¿De dónde tú sacaste arena? Usted me dijo, mueveme un blog, yo entiendo, pero tenían una arena y yo lo moví con todo. Por eso dure más tiempo, por eso me llevé la paga. Pero es que yo no tengo arena, Ramón, ¿de dónde tú sacaste arena? ¿La casa suya no es la que está en construcción? No. ¿La casa suya no es la que tiene la construcción grande? Yo no estoy construyendo, Ramón. Espérate, ¿y dónde es la que está en los blogs entonces? Ahí adelante, aquí adelante de la casa. ¿Después de la construcción? Sí, yo te dije, Ramón, tráeme los blogs para acá porque van a hacer unas cinterna aquí. Yo te he dicho que estoy de arena, además yo no estoy en construcción de casa. Pues mire, yo fui a la casa de construcción, había una grande, había una arena y un blog, yo supuse que se abran los blogs y lo moví con todo. Ah, pues tú supusiste mal porque yo no te doblé de eso. ¿Y de quién era la casa entonces? No, ahora seguro es la casa de Estela. Ay, sí, ella que está construyendo, esa es la... ¿Tienes amigas suyas, ella? Vecinas somos. Ah, pues en la dirección, entonces va a ir a ver y explíqueme dónde están los blogs porque yo pensé que eran esos. Pero, Ramón, yo te dije a ti, están ahí adelante de la casa, no en construcción. Sí, pero que ajá, pero yo pensé que alguien estaba construyendo y me habló de blog, yo vi blog con arena y lo movitó. Pero es que si tú tenías alguna confusión, tú tenías que llamarme para que tengan las cosas claras. Está bueno que me pase. Claro, porque ahora yo no puedo pagar este doble trabajo, pero yo nada más te mandé a 6-1. Usted me dijo de blog, yo dije para ganarme, para ir de peso más, para ir de 100 pesos, moví la arena también. Ah, pues sigue, sigue de presentado. ¿Y son muchos los blogs que usted tiene ahí? 100 blogs. Ay, mi madre, yo solo me voy siempre porque yo era un 3 nada más, hemos 3 o 4 porque estaban cubriendo la arena. ¿Y qué es lo que tú pretendes entonces? Dígateme el nombre, el número de la tipa esa, vamos para acá. Estela, ella se llama. ¿Dónde no vive? Ay, ¿dónde ya vive? Frente a la casa de construcción que está ahí. Ah, pero ella me vio moviéndole y no me dijo nada. Ah, seguro ella no estaba ahí, pues esa mujer no para ahí. No, pero la gente... ¿Y cuánto te debo ahora? Bueno, nada, porque tú no has hecho el trabajo. Claro, Ramón, yo no te puedo pagar por algo que tú no has hecho. Adelante me hago, fue una fundita de agua, hermano, no estoy seco. Bueno, si tú quieres yo tengo un vaso de agua de aquí, pero el dinero no. Cuando yo baje ahora, déjeme moverme. Pues voy allá donde ella, entonces. Baje, se mueve y se me desaparece, cabrón. Está bueno que te pase, pues he presentado. Antonio. Dame el favor. Mira, Antonio, llegó la arena y hay que echarla de ahí para otro lado. ¿Tú crees que tú lo puedes hacer eso? Pero Estela no. ¿Y por qué tú no lo puedes hacer? ¿Por qué yo no voy a ver acá con eso ahora? ¿Tú crees que hay que pagarle a una persona para que haga todo lo que hay que hacer aquí, entonces? Porque tú no puedes hacer nada. Mira, no digas eso, que yo no me gusta hacer nada. Te voy a decir la verdad. Tú sabes muy bien que es que a mí no me gusta hablar con cosas que me cansan. Por eso es que te estoy preguntando que si lo puedes hacer. Que no es que pagarle a otra persona. Llamé a Marco y hoy no puede venir. No, a la gente no le gusta trabajar. Y todo el mundo hay mucho dinero que quiere por cualquier cosita, te puede mover un blog. Porque está bien que tú estás comprando todo para hacer la casa. Pero tú tienes que dedicarte a hacer algo aquí en la casa. Pero por Dios, si ya yo estoy colaborando con algo en dinero. ¿Tú también quieres bajarme a trabajar? ¿Y tú quieres que lo haga yo? Que el cuerpo no tenga ejercicio. Que lo haga yo, entonces. Yo no puedo, mi amor. Tú lo puedes hacer eso. Porque tú no me hay nada hoy aquí en la casa. Pero no voy a hacer nada. Porque este es mi día libre y voy a descansar. Soy increíble. Y además tú sabes que eso de construcción a mí eso como que. ¿Qué? Eso no me gusta, ¿no? Tú no sabes. Es el único trabajito que a mí no me gusta. Y entonces tú pretendes pagarlo todo. Sin mover un dedo para nada. Que se gaste lo que se tenga que gastar. Pero a mí eso me aburre. Ah, pues mira, están cobrando 3 mil pesos para quitar esa arena de ahí. Así que dámelo para pagarle. No, porque tampoco tú no le estás vendiendo la casa. No, porque como tú no quieres hacer nada. Yo le voy a pagar a una gente que lo quiera hacer. Espera, por Dios. Te estoy explicando que lo hagas tú para que ese dinero le sirva para otra cosa a uno. Y un sobrino tuyo, un primo, un amigo que tú tengas que no está haciendo nada ahora mismo. Tú no lo puedes llamar. Ajá, pero hay que pagarle también. A cualquiera que yo ponga. No, pero trata de ver. Menos a ti. Trata de ver cuánto te lo hacen. Yo estoy hablando entre mis pesos. No me escuchaste, fue. Dame el dinero para yo pagarle a cualquiera que lo quiera hacer. Porque como tú no lo quieres hacer. Que te dé dinero. A ver, te la pongo que es que con 3 mil pesos, tú compras otro camión de arena. Te déjela, por Dios. Póbalo tú, mueve la arena de ahí. Que lo haga yo. Claro. Tú lo encuentras caro y tampoco quieres pagarlo. Escúchame, ya está bien. Y no lo quieres hacer. Cálmate. ¿Sabes lo que yo voy a hacer ahora mismo? Hace otro poquito de jugo, porque tú ni eso quisiste hacer. No, fuiste tú que lo hiciste. Dame el favor. Te déjela, por Dios. Ah, pero fue una sorpresa que él me dio. Mira. Y estaba hablando tanto de disparate. No, pero Antonio. Pero gracias a Dios que no está ahí la arena ya, porque eso es un estorbo ahí que. Saludo. Mira qué bien. ¿Usted es tela? Sí, dígame. Ah, ok. Yo fui que le moví esta arena. Yo necesito el pago mío. ¿Qué pago? ¿De mover la arena? No, pues yo a usted no lo ha mandado a mover la arena, amigo. No es suya la arena. Sí, es mía. ¿Y usted no tenía que moverla? Sí. Ah, pues entonces yo hice el trabajo. Pero yo a usted no lo conozco ni lo mandé a mover la arena mucho menos. Hermana, usted no tiene que conocerme. Ya usted vio el trabajo. Usted me lo paga ya. Lamentable el caso con usted, porque yo ni sabía ni me habían movido esa arena. Fue ahora que yo me di cuenta. Ah, pues ya lo están sabiendo. Vaya buscando el dinero. ¿Y cuánto usted quiere cobrar? Usted con 600 lo hace. Su demasiado dinero. ¿600 pesos? Su demasiado dinero. ¿Y quién es serio? ¿Y quién es más dinero ahora? Porque yo con usted no ha tenido ninguna conversación de arena. Ahora. Mire, déjeme presentarme. Mire, mi nombre es Ramón. Yo vivo a dos esquinas de aquí. La muchacha por ahí me buscó para que le moviera un oblo. Entonces fue una pequeña confusión. Yo pensé que esto era lo de ella y yo lo moví. Una pregunta. Escúcheme, escúcheme. ¿Y cómo usted se mete a una tierra privada sin nadie mandarlo ni darle derecho a pasar para acá? Hermana, si usted no me va a pagar el dinero. Yo le dije que no ya. Ah, no me lo va a pagar. No. Ah, no me lo va a pagar. Si usted quiere, voy a ir a poner la arena donde estaba, porque yo a usted no lo conozco, ni mucho menos lo mandé a hacer. Ah, usted me va a pagar los dos trabajos. De moverla para acá y moverla para allá de nuevo. Yo en ningún momento le dije, muévala. Si usted quiere, usted la mueve, si no la deja ahí y gratis. Y gratis. Claro. No, tranquila. Yo estoy tranquila todo el tiempo. No me lo pague. No. No, ahora, mira, ahora soy yo el que no quiero el dinero. Ah, qué bueno. Si usted me pensaba pagar. ¿Es que yo no le estoy dando dinero? Era una broma o algo. Si usted era una broma, quédese con el dinero. Sí. Porque yo no lo quiero ya. Yo no lo estoy dando. Pero póngale esa seguridad. Ah, se la va a llevar también. No, 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 no. Yo diciendo. Usted me está diciendo a mí que se va a llevar la arena. Yo diciendo. Ah, pues ya yo sé si la arena se desaparece de ahí. Ya usted sabe. No me la pague. No me la pague. No me la pague. No, pues yo no la voy a pagar. Pero venga, ¿qué creo que se cree el marido tuyo? Porque mi comida te deja a ti. Pero tú estás y lan, lan, mi amor, sin comer nada. Pero tú ni en mi casa has entrado para decir eso. Él me dejó el dinero para que yo cocinara. No es suficiente, pero da para algo. Oye, no es suficiente. Una mujer como tú, mi amor, te voy a decir. ¿Qué me va a decir? Si tú un hombre que te sobra en la cosa, ¿no? De que es suficiente. Como el que yo tengo. ¿Sabes cómo yo lo tengo? Mira, he andado trabajando en el sol. Ve hacia otro hombre. Se había quedado en la casa. No, porque yo no puedo salir, no puedo coger sol. Yo voy a trabajar en la casa, mi amor. Porque tiene su dinero y asegurado, no como el tuyo. Aventurando, a ver si le pagan. O si consigo un trabajito por ahí. Porque siga aventurando, porque es el hombre que a mí me gusta y con ese hombre que yo me voy a quedar. Así que tú no vengas a hablar mal de mi esposa. Bueno, mi amor, yo te voy a decir algo. Si a ti esos son los hombres que a ti te gustan, son tu problema. Mira, te va a poner más que yo así. Se quita, mi amor. Cree tú, mi amor, porque yo me alimento. Te alimenta de brisa, porque aquí ni el aroma me da de que tú has cocinado. Es que está temprano, todavía él no llega ahora. ¿Temprano? A las dos y media temprano, velo ahí. Que él no llega ahora, él viene llegando aquí como a las dos o a las tres de la tarde. Eso es otra, porque si él no viene a comer a su casa, ¿y por qué tiene otra mujer? No, ya lo voy a decir. Va a decir que no. No, él no tiene más mujeres. Ay, que no tiene más mujeres, porque él te lo va a decir. Ay, yo tengo otra mujer, mi amor. ¿Qué tú opinas de eso? Ay, qué sí, ni qué eres tú. Tú, ¿por qué nadie te hace caso? Tú tienes que dejar eso. Tú no puedes estar hablando mal de mi esposo. Hablo así, porque él se lo merece. ¿Tú lo has visto? Claro, mi amor. Yo lo estoy viendo ahora que tú ni has comido. Yo mirarte esos labios secos, vea, yo me tienes que mojarte lo que es la lengüita. Porque por eso, ni un jugo, mi amor, te da eso. Es Carlin, yo me desayuné. Yo me desayuné, voy a pararme de aquí o voy a llamar a alguien que me trae la comida. Ahora tú vas a decir que te desayunaste, que te comiste para defenderlo. Para que yo no salga por ahí y decir, ay, el marido de Cristina no le da comida. Él sí me da comida, no tuviera que hablar de eso. Entonces está muy mal por ti. Ay, ay. Y apuesto que no te ha dado lo de las uñas. ¿Para qué si yo no me pongo uñas? Una mujer que pelaba y veré. ¿Se va a poner uñas? Mi amor, ¿para eso hay guantes? No. A mí me gusta todo el tiempo andar así sin uñas. Yo no me pongo uñas porque me gusta rascarme con la mía propia, mi amor. Ajá, porque tú no tienes dinero y no tienes quien te lo de. Arde, estás diciendo eso porque tú y yo somos iguales. No, mi amor, no son iguales porque yo tengo un hombre que me mantiene, tú no tienes a nadie. No te mantienes. Y mira la chocita en donde vive. Bueno, pero me siento conforme. ¿Tú vives con tus padres? Por lo menos yo vivo con mi esposo. El baño se le cayó. El baño está dentro. Tienen que ir de noche ahora el baño, para que no lo vean. Tú siempre le pones falta la cosa. ¿Vas a decir que no? No. Yo lo estoy viendo muy, míralo ahí atrás. Ese no, ya ese baño nosotros no lo usamos. Ay, mi amor, ¿cuándo te lo terminaste? Porque en esa chocita no hay baño. Ajá. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Sí, que... Óyeme lo que te voy a decir. Oye, lo que te voy a decir mejor. Te voy a conseguir un nobel. ¿Qué me va a qué? Que tengas dinero, mi amor. Tú hablas conmigo y yo te lo consigo. No. Pues está bien. Vete. A ti nadie te entiende. Vete, vete, vete. Voy a hablar conmigo y voy a llamar a mi esposo. Pasando hambre. Berky, ¿pero por qué es que tú te pones a mandar personas a mover arena y no le pagas? Y entonces lo lindo es que eso no es tuyo tampoco para tú estar mandando gente. ¿Y de qué tú me hablas? De la arena que yo tenía allá. No, 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 no. Espérate. Bájale algo. Por si se te olvida, usted tiene que venir aquí con respeto porque tú estás en casa ajena. ¿Y? ¿Cómo que y? Tengo que decirte lo que yo siento y lo que vine a decirte. No, pero... Me voy a quedar callada porque está en tu casa. Usted tiene que venir aquí con educación y con respeto porque esta es propiedad privada. Ay, por favor. Explícame por qué tú no le pagaste ya que lo mandaste a quitarla. Pero ¿de qué tú me estás hablando? De la arena, mi amor, que yo tengo allá adelante. Pues tú lo sabes que esa construcción es mía. Ay, tú estás juzgando. Y entonces va a reclamarme a mí. Y tú debiste de pagarle si ya que lo pusiste a moverla. Pero que tú estás juzgando que fui yo que hice eso, que mandé a hacer eso sin tu consentimiento. ¿Eso fue lo que él me dijo, Belky? No, 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 es que tú estás equivocada, mira. Ah, pues explícame entonces a mover. Hubo una confusión, Estela, de que yo lo mandé a él a mover los bloques que yo tengo ahí adelante, para acá atrás. Y él pensó que esa arena era mía y también la movió no sé para dónde. Yo le dije a él que esa arena era tuya, que vaya a hablar contigo, porque yo no le puedo pagar un trabajo que no es mío. Pero tú le viste a decirle a él que eran los bloques tuyos, no la arena. Ah, pero que yo se lo dije. Y él, además de eso, si él la movió, tú debes de pagarle o no sé lo que tú vas a hacer con él, porque yo en ningún momento lo mandé a él a hacerlo. ¿Y esa arena es mío? ¿Pero yo pago el trabajo que no es mío? Pero yo a él no lo conozco ni lo mandé a hacer nada. Ah, no, pero yo lo conozco. Incluso tengo a alguien más que me la va a mover. Digo, ya no, porque ya él la movió. Pues pagarle, entonces, ¿cuánto te iban a cobrar por eso? Me iban a cobrar un dinerito ahí como tres mil pesos. Ah, pues tres mil pesos tú se lo das a él, y ya porque ya el trabajo está hecho, y tú le dices lo que ustedes quieren ahora. Es que no es eso, es que tú no debiste de mandarlo, o mandármelo a mi casa. Pero que yo no lo mandé, ¿qué te estoy diciendo? Fui yo que lo mandé, ¿tú me viste? ¿Fue el que me lo dijo? ¿Que fuiste tú? Oigan, que fui yo. Porque tú le tenías que identificar él o bloques, no el arena. ¿Cómo le dije a él que eran los bloques? No, y viene tú, como que yo sí, soy responsable de eso. Bueno, yo no sé de eso, yo lo que sé que no lo voy a pagar, lamentable el caso. Pero ya hizo su trabajo. El trabajo está hecho, usted, dale algo a ese muchacho, ya que él hizo eso. Yo voy a ver si le doy algo. A ver, no, porque yo tampoco lo mandé a él. Hacerlo. La gente no es así, la gente no es como tú, porque ya si eso está hecho, ¿qué te hace a ti? Dale esos tres mil pesitos que te iban a cobrar por ahí. Es que el problema es que como él habló, a mí no me gustó. Ah, eso es su forma de expresarse. Ah, porque lo conoce muy bien a él. Claro, que yo lo conozco porque yo he trabajado a mí, yo ahí estaba trabajando aquí con uno. ¿Cómo tú crees que yo no lo voy a conocer? Yo no sé, yo voy a ver si lo pienso para pagárselo. A pensar, no, porque la gente tampoco tiene que estar de pasado sin mandarlo. Pero dale eso, mi hija, que eso no es nada. Ya el trabajo está hecho, ya lo que tiene que pagar. ¿Y tú le pagaste ya? Yo sí. Yo le di algo. Y eso que ahí ni lo bloco me lo movió de ahí donde estaba. Y eso que le di 500 pesos. ¿Y cómo tú le pagaste entonces si no te movió lo bloco? Porque eso fue una confusión de él. Cualquiera se puede equivocar, Estela. Tú tienes que entender eso. Está bien, yo voy a ver lo que hago con él. La gente no es así como tú, organiza tu vida. Igual a ti que uno tiene que tener paciencia con la gente. ¿Qué te pasa? Y yo a ti no te estaba llamando. ¿Tú me estás llamando? Claro que sí. Mira. ¿Y por qué tú le entra tanta llamada a uno? ¿Por qué tú crees que, dime, es gratis los minutos que te lo dan? Bueno. 30 mil llamadas. Y si tú ves que en la primera no te la coge, no te llamando a uno. Yo no sé si te ha pasado algo por ahí. Estaba sintiéndose como ese muro dándome brinco ahí. Yo pensé que estaba dando algo y era tú, vibrando el teléfono ese. ¿Y qué es lo que te pasa? Porque tú saliste y viniste a trabajar. Yo a ti no te he hecho nada. Mira, si tú supieras lo que a mí me pasó y mira. Si supieras no te preguntarán. Ay, ay, ay. ¿Qué te pasó? Me manda a Berkis. O sea, que salí a bregarle un oblo a Berkis. Sí. Me dice por el callejón, yo no sé dónde ya tiene su bloc por ahí. Yo no me he entrado. ¿Y por qué? Encontré una casa porque ya me dijo uno bloc que ven ahí. Le conían más bloc. Entré por el callejón, encontré ahí uno bloc con una arena y lo moví. Eso fue lo que yo encontré. Pero ¿qué ya? Cuando voy allá me dice que no, que no era que eso. Que eran más para adelante. Oye, lo que ella está diciendo. Ya te dijo a ti que moviera un oblo, no una arena. Son cosas muy diferentes. Porque hay uno duro y hay otro que. Escúchame, 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 escúchame. Si hay un oblo en el callejón, verdad, que hay que moverlo. Si dejó la arena, si no bló, porque lo blotaban atajando la arena para que no se vaya. Si muevo el oblo y dejó la arena ahí, cuando llueva o venga algo a la arena se va ahí, y esa arena me va a pegar a mí después. Yo tuve que mover la arena contó para moverlo también. Entonces, si la arena no era de baking, ¿de quién la arena? La arena no era de baking. ¿Y de quién era? La arena, obviamente llamando a un muchacho, iba a subir el teléfono ya. Ajá. La arena no era de baking, era de una talla tela. ¿Y te pagó la talla tela ese dinero? Sí, qué dinero, ni dinero. Yo fui allá y ella me dijo, va, es que no, eso no era el oblo, me tomamos bala antes, me voy a ver el teléfono. Pero es que yo no sé en que tú tienes la mente, porque tú saliste, tú saliste a trabajar, que hay que que hay un oblo en el sistema. Sí, yo lo hice, yo hice trabajo entero, pero no fue el que me pagaron, fue otro. Ajá, qué bien. Tampoco me pagaron. Ajá, ahora estamos trabajando de gratis. Ajá, ahora estamos trabajando de gratis. Entonces fui donde la estela esa y hablé con ella y le dije, y me dijo que no. ¿Qué no, qué? Yo no me voy a pagar nada, porque yo no me mando. Óyeme, esa mujer no está más de la mente, a mujer tiene que buscar ese dinero, porque tú no vas a trabajar de baile. Eso lo dije yo, yo dije, no, tranquila, no me pagues. Mira, pero una buena idea, si ella no te paga, tú sabes que hay compañía, te ibañito. No, tranquila, no diga nada, que te escuchan después. Ah, no, aquí no hay nada. Deja que tú verás, que ese se va a ir grano a grano. O sea, esa arena de vida. Mira, yo que me. La vida que de insolar, porque no se puede mover. Tú verás. Tú me tenemos. La amiga mía estaba aquí. Y me dijo, eh. ¿Qué amigo? Cristal. ¿Qué te vas a hacer de aquí? Y me dijo, Diego tú tienes otra mujer. Es verdad eso. Es lo que me faltaba a mí ahora. No me pagan trabajo, hago trabajo de baile. Ahora tú me sabes también que. No, porque tú tienes que otra mujer, que por eso no viene de aquí a comer, que por eso tú llegas tarde aquí, que por eso tú me tienes viviendo de aquí a chocita. Pero no tengo yo ni para comprar ropa, voy a tener para otra mujer. Pero contigo es suficiente, tú sabes lo que tú comes. Ay, no, mi amor, yo creo que no me das comida. Y los gastos que uno tiene que gastar contigo. Para uno tener otra mujer, que cuando yo coma más que tú, hay que darle más dinero que me lo muestra, por favor. Ah, pues, revisa, te juro tiene otra mujer para que aquí no tengamos ser inconveniente. Tú lo que tienes que ayudar es buscar tu noviecito por ahí en las redes. Lo que tú tienes que hacer. Ah, pues yo voy a aceptar la propuesta que ya me. No, después de la red, nada más. No, yo voy a aceptar la propuesta que ya me puso. Claro. ¿Tú qué? ¿Tú ya me consiguió un novio? Pues ya es muy consejera ella. Sí, ya me dijo, te voy a conseguir un novio para que vuelte el mario tuyo. Que tenga dinero. Ah, yo que me joda. Ah, bueno, tú me acabaste a mí y te busco un novio con cuarto y yo que me joda. ¿Y qué la duda diciendo ahora mismo? Búsquelo para que no beneficiemos los dos. ¿Y por qué por las redes? ¿Por las redes uno no se da besito? No, porque yo no lo quiero con besito. Mira, oye, en ese tema vamos a ponerlo ahí. Después hablamos de eso. Déjame ver si encuentro el mario de tela o a una familia de ella que me busquen en su cuarto. Sí, que tú no vas a trabajar de baile, no, aquí necesito mucho dinero. Saludos. ¿Usted es la casa de tela? Saludos. Sí, y ¿cómo está usted? ¿Y usted qué lo va a pasar para acá? Ramón, un placer. Yo su apuesta estaba bien, yo entré. ¿Y lo que la pasación si usted tiene que llamar? Yo llamé y nadie me respondió. ¿Usted es que es de tela? ¿Su esposo que usted necesite? Ah, usted el esposo. Ah, pero mira qué bien que me topo con el esposo, de hombre a hombre. Miren, miren, escúcheme, miren, mi nombre es Ramón. Yo soy un muchacho que hace todos los tipos de trabajo que le manden hacer. Yo no tengo trabajo fijo, yo se hace de todo. Entonces hubo una muchacha por ahí. No, 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 escúcheme, escúcheme, yo no quiero empleado ahora mismo. No, 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 ¿qué? Yo entiendo, pero déjeme explicarle. Déjeme explicarle. Una muchacha por ahí que pagué un trabajo de movernos bloques. Entonces yo confundí los bloques de ella con una arena que había aquí. Entonces yo le moví la arena, me dijeron que es suya, le moví una arena con unos bloques que ven ahí y le dije a su esposa que me diera 600 pesos, porque la muchacha me dijo que fue que yo lo confundí y me dice que no. Yo lo que estoy de suerte hoy, pero ¿y a usted quién dijo que la moviera esa arena? No, que la confundí con unos bloques a la muchacha. Bueno, patrón, ahora sí, porque por lo menos yo tenía pensado pagarle a alguien para que la moviera. Ah, pues ya, yo estoy aquí, ya la moví ya. No, porque usted no lo manda a mover arena, patrón. Ah, pues mire, vamos a tener serias consecuencias nosotros con eso. No, vamos a tener ninguna. Porque mi trabajo. ¿Y mi esposa qué le deja a usted? Que no, que ya no tiene que pagarme nada. Que ya le estaban cobrando 3 mil pesos para moverle eso. Y yo le estoy cobrando 600 pesos. Mira dónde está la diferencia. No me hagan eso, porque yo cogí bastante sola ahí. Bueno, patrón. Y traje mi herramienta. El problema es que ahora mismo no hay dinero. Ah, pues yo no sé. Y yo le llego a usted. Y si de ahí se me ha pedido algo, ¿con qué cara usted viene aquí? No, ahí no se me ha pedido ni un grano de arena, porque yo también sacudí la que tenía en los pies antes de irme. Nada más le digo. No, hay que verificar primero. Pues vaya a verificar el cuento de los granos uno por uno. Los de arena. Pero usted si anda bien, que usted anda haciendo los trabajos primero a usted avisarle. Amigo, le dije que fue una confusión. No, confusión. Los blogs de la muchacha. Eso es un nuevo método de conseguir ese trabajo, ustedes. Ah, ¿ustedes decir? Para mí sí. Ah. ¿Y eso? Ah, pero es que son igualitos. Usted no debe de hacer marismo, usted debe de ser hermano, eh. Hermano ustedes deben de hacer, porque ustedes son igualitos los dos. Bueno, patrón, yo le llego a usted, si usted no tiene que comer, usted la marcó. ¿Usted la marcó? La marcaban ustedes, van a tener que darme ese dinero a mí en blog y arena. Eso van a ustedes que hacer. Darme blog y arena a mi familia. ¿Me le van a dar que a usted? No, pues yo no tengo ferretería. Ah, pues está bien, entonces. Ni fábrica de blog tampoco. ¿No me van a pagar? Es que yo no puedo pagarte un trabajo que yo no te he contratado a ti. Bueno, pero ya yo lo hice, usted está buscando gente para hacerlo, era garantito que le iban a hacer. Bueno, pues está bien, pues venga para el fin de mes, para ver si la debo. Para el fin de mes, que ahí empezando, pero a dos que estamos hoy, maestro. Es a dos que estamos, ¿cómo tú puedes decir para el fin de mes si estamos a dos hoy? Bueno, y que usted quiera hacer, pero yo no sé la verdad a usted. Que me dé mi dinero, eso es lo que yo quiero hacer. Pero es que yo a usted no le debo. Yo no le debo a usted. Pero usted acaba de decir, escúcheme. Para regalarle 300 pesos. ¿300 pesos? No, pero déjenlo en 100 ya. Déjenlo en 100. Usted como quiera. 50 no tiene ahí. Para darle 25 a un ayudante, pues dice. ¿Usted quiere decir 90? Mire, no me den nada ya, tranquilo. No me den nada. ¿Y en serio que no me va a dar nada? ¿Y con qué pieza fue que yo me levanté hoy? No, eso digo yo, ¿con qué pieza fue que yo me levanté? Ay, ay, mire, no me den nada, tranquilo. No me den nada. Venga, aunque es 150 pesos. ¡Bergis! Pero, Bergis, usted no es fácil. ¿Con qué? Con lo que andan diciendo de usted. Ah, sí, todo lo que digan es así. Ay, óyela, como ella lo dice de una vez. Entonces usted trae gente para acá para que trabajen de barde. Ah, por aquí en esta barde, nada más iba en del tis. Ay, hombre, ese pobre hombre, nada más trabajo para llevarle ese pobre. Ese ching de comida, esa mujer. Porque eso es lo único que le puede dar. Han pasado el día entero con ese tema. Con el tema del blo-blo y el tema de la arena. Pero cuando me dijeron eso, yo dije, no, yo no puedo creer eso. De ver que porque es una mujer fin y cara, mi amor. Así mismo. Claro. Pero el que te lo dijo, dile que sí. Dile todo que sí, porque a mí no me gusta eso. A mí no me gusta eso. Con ese chismoteo y esa averiguadera. Ay, tú sabes que a veces uno tiene que averiguar, pero informarse mejor. Porque así yo sé quién me está hablando a mentir y quién no. ¿Usted sabe? ¿Y de eso que tú vives ahora? No, lo que me gusta es estar informada. Ah, pues tú deberías de buscarte un trabajito en la televisión. Tú sabes, de periodista, así está enterada de todo. Usted tiene razón, pero si vamos a comenzar ahora mismo. No, tú puedes empezar cuando tú quieras, pero no conmigo. Pero ve, quítate tranquila. Aquí tenemos a la doña Berkis que pone al pobre hombre trabajar. ¿Usted sabe que no le paga? A Ramón. A Ramón, ay, hombre. ¿Cuánto me va a dar por la entrevista? Porque entonces tú tienes que pagarme para dar esta información. Tengamos que ver cómo... ¿Para pagar eso? ¿Para pagar eso? Como que lo apaga el teléfono, es mío, Berkis. Pues tú estás poniendo cosas privadas aquí, ¿eh? Tú sabes, y eso te puede traer inconvenientes porque tú estás en propiedad privada. Chula, yo te tengo grabada desde el principio. Que usted estaba hablando. Sí, puse a Ramón a trabajar aquí en Valdes sin darle un peso. ¿Qué más usted quiere, saben? Ay, te pudiera darle un ching de comida a esa gente. ¿Ahora qué te opina de eso? Opino que debería ir de buscarse un mejor trabajo y usted también. Pero ya yo lo estoy haciendo, mi amor. Usted me dio una idea y ya lo estaré ejerciendo. Así que sígame hablando. Entonces, ¿a quién vuelve a traer usted para acá para que le haga un trabajito? Ay, marito tuyo, ay, noviecito. ¿Uno de los... Ay, si usted pudiera traer a la mujer de... ¿También? De Ramón, sí, que le limpia la casa. Ah, pero como tú eres amiga de ella, tráela aquí. Para que ella se gane esos chingitos. No, yo la voy a subir ahora a usted en esta entrevista. Sí, sube, a mí me da algo de dinero porque un dinerito extra no cae más. ¿Tú crees que yo iba a decirte algo por eso? Porque de las redes que yo vivo, linda, ubícate. Ajá, linda, entonces. O sea, es otra gente que no pueden vivir de ti. Ay, yo no sé. Hagan su diligencia y dejen de estar llevando tantos cosas que no les convengan a ustedes. Mi amor, lo placer. Ponte ese oficio en tu casa. Tú lo tienes que hacer, ayúdale a tu mamá a las redes, a ese frente, que es la como está. Ay, sí, mira, yo necesito. Necesito un ayudante, no quiere ir conmigo. Ay, Dios, pero si tú quieres, yo te busco un swap, una escoba para que tú te pongas las redes. Mira, si usted sube un videíto de las redes, como usted dijo que trabaja por las redes, Limpiando ella, yo la trabo y la subo. Ajá, mira, ve a ver que la mamá tú ya te está llamando, a mi favor. Déjame decirme, ya que el internet. Ponte en tu puerto. El internet de mi casa, mejor póngame el internet y venga para subirla, ya. Está bien, traponeadores, espérame bien. Venga. Ay, vela. Está bien, te he chiso. Mira, hay que pagarle ese hombre que te iba a esa arena. Oye, yo estuve hablando con él ayer y te voy a decir algo. No es que yo no quiera pagarle porque en verdad el trabajo está hecho. Tú me entiendes, aunque nosotros no le hayamos dicho que lo hiciera, pero... ¿Cómo quiera, iban a buscar a alguien para eso? Nada, yo lo que ahora me siento un poco preocupado por algo. ¿Qué te pasa? Que yo no tengo dinero ahora, o sea, que a mí me pararon ayer. Sí, Mario, pero tú tienes que entender que tienes que buscar ese dinero porque dime, hay que pagárselo como quiera, ya hice el trabajo. Sí, sí, pero va a tener que aguantarse porque un momento te estoy diciendo, ahí no se le dijo que hiciera ese trabajo. ¿Para qué día más o menos? No, eso es lo que yo no sé, yo voy a tener que ir a la oficina a ver para cuándo el patrón va a resolverme eso que me quedo de daje. Yo te entiendo, pero tú tienes que entender también que ya el trabajo está hecho. Yo voy a salir a hablar con él y decirle un día cuándo le vamos a dar dinero. Eso lo tienes que hacer, mira, hablar con él, dile que nosotros ya nos pusimos de acuerdo y que sabemos que él necesita su dinero porque aunque no nos lo buscáramos, él lo hizo, pero que me aguante porque no hay nada ahora mismo. Tú puedes dejar ahí el pero ese, pues yo no lo voy a hablar con pero, porque voy a pensar que no le van a pagar. ¿Qué pero ni pero? ¿Qué tanto pero que tú pones? Hay que pagarle su dinero, así que ponte para que lo busques y dármelo a mí para ayudar a ese mal. Pero también no me venga a meterme mucha presión ahora. No es presión. Tú tienes que saber que tú eres el hombre de estar, casi como tal, tienes que asumir tu error de hombre. Bueno, por el error de él también fue, pues Hacha trabaja en un solo que ni sabía cuál era, ni conocía. Tu error de hombre. Sin hablar con nadie. Lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Mira, lo importante es que se le va a dar su dinero. Ah, ok. Tanto tranquilo, o sea, lo importante es que se le va a pagar su dinero y todo va a salir bien. Pues yo voy a ver si lo veo ahí. Ah, exactamente. Y decirle más o menos en una semana, ¿te lo puedo decir? O menos, entre días, qué sé yo. O mañana. Menos, ay, menos. O en la tarde. Hay que decirle una fecha porque hizo su trabajo ya. ¿Tú tienes cuánto para pagarle? ¿Y él necesita su dinero? ¿Tú tienes cuánto? Si yo lo que tenía, no te tuviera diciendo que lo guste. Cuéntate tranquila, no le ponga a día. Dile que se le va a dar dinero, pero no se sabe cuándo. A ver si tú lo ves, por favor. Y dile, porque de allí vino, no quiero que vuelva para acá. ¿A ti te gustaría que te hicieran eso a ti? A mí no me gusta, pero por eso yo averiguo antes las cosas. Ay, yo estoy contenta. ¿Conciente otro trabajo, pues? Sí. ¿Cómo que sí? Conciente un trabajito ahí, pero no me venga para acá en esto. ¿Cómo así? ¿Me explícame? ¿Qué tú piensas? A llevarme la arena y todo lo que encuentre ahí. Y sola no se va, porque no se puede mover ahí. Pero que yo te dije a ti, eso fue relajando. Relajando. Pero yo no estoy relajando, que estoy cobrando. Y lo están cogiendo a Chercha. Ve allí a la casa y habla con ella de nuevo. Mire, ya he hablado dos veces. Hablé con la doña y hablé con el señor. Y no me hicieron caso. Mi amor, cosa hermosa, preciosa. No, ni tan hermoso soy. Oye. No, haga eso. Que te va a buscar un inconveniente, nada más por 600 pesos. Ellos son como que es inconveniente conmigo. Y ya yo no quiero 600 pesos. Ya no, se lo abran sus 600 pesos. ¿Y entonces? Ella le estaba cobrando 3000 pesos por mover la arena. ¿Cuánto? Ella está cobrando 600 pesos y me lo legan a la cara que no. Que baje el mes siguiente para regalarme 300. Como que soy muchacho. ¡Ey, Dian! ¡Ah, yo soy muchacho! Pero 300 pesos. Eso no da. No, porque yo no tengo familia. ¿Y pongo buena pala? No, yo aparecía aquí. Fungo muy bing 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 bing. Chocan es parecido. Yo no tengo familia. No, pero en realidad piensa la cosa bien antes de hacerla. Mejor ve. Oye, ven que ya estaba para la gajo. No, nenga, vea, por la mano. Bueno, yo fui que me busqué mi tiempo ahí. Hice tiempo ahí echándose arena. Pero que tú también está bueno que te pase. Porque tú te mandan foca de la arena. No tuviéramos este problema. Ah, con que sea tú como lo pague el dinero a mí ahora. ¿Por qué tú estás echándome la culpa a mí? Todo el mundo me echa la culpa a mí. Porque eres tú porque no paga la llamada entonces. Venga, que llamar y decir, ¿qué? ¿Dónde están los blogs? Cualquiera que la oye y hablando de disparate y de lo que yo busco que come. Uto, lo que tiene que apoyarme a mí y comienza a buscar arena también para acá. ¿Pasa? Ajá. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Ella buscará. Vete reclamando ahí y acusándome de vaina. Ah, que fue por tu culpa. ¿Qué culpa ni culpa? Oye, me lo que te voy a decir. Si tú quieres cargar tu arena, tú quieres ya tu problema, vete. Vete, yo no te voy a atacar. No, yo la voy a buscar. Voy a traer todo para acá el blog de todo. Así mismo, tráela todo. Cuando venga ahí te buscan. Pero ahorita no quiera decir que fuimos entre nosotros que hicimos la cintena. Entre nosotros, no, mi amor. Que te conozco. Pero nosotros no. Cuando te pongas tu inconveniente, te hagan atrás de ti. Te voy a hacer una piscinita que entraba, pasarlo de acostado. Tú tienes una ponchera allí. ¿Qué más piscina que esa? Ahí no cabe tú. Una ponchera. Claro que no. ¿En serio? Vaya te metí una tan nerviosa. ¿Qué nerviosa de qué? ¿Nerviosa de qué? Con lo que tú vas a hacer. Luego un cubo y vamos a buscarla allí. Luego un cubo. Lo que tienes que hacer. Tú con un cubo y vamos. Tú la hecha y yo la caigo. ¿No, ahora te dio gripe? Mira, estoy con mucho calor ahora mismo. Tanto que hablan y no sirven para nada. Para nada que sirven, madre. Vete ahora, luego se encuentro. Cristi, Cristi. Tú no me había llamado para informarme. ¿Qué ha pasado con el pago del marido tuyo? ¡Ey! ¿Tú tienes rato ahí? Mi amor, pero usted en Erlín. Espérate que me encanta. Así me pone la cámara. ¿Y para qué? Mi amor, yo tengo un programa. ¿De chisme? No, mi amor. Se solucionan todos los problemas que están pasando. Y ahí pagan. O sea, lo que no le han pagado. Ahí pagan. ¿Qué tú quieres saber? A ver si le han pagado. Ay, marido tuyo, tú sabes el trabajo que hizo. Sí, a ella le pagaron. Sí. ¿Cuándo le pagaron? Esta mañana temprano le pagaron. Eh, mira. Deja la lengua tuya, te llegué en el piso, mi amor. Porque yo fui a investigar y me dijeron que no. Ah, pues te contando, ¿cómo saben que a ti te gusta el chisme, mi amor? Y siempre llevo llevando vida y jugando que contar. Te he dado un consejito hoy. Te he dado un consejito hoy. ¿Qué consejito hoy? Si tú me das la información correcta, a ti te pueden ayudar a hacer el ranchito tuyo. Eran 600 pesos que le debían y le dieron 1.500 pesos para que terminara de cagar un oblo. Ya este mundo se va a acabar hoy y di que por 600 pesos todo ese show que ese hombre hizo. Ramón está como mal de la mente ya. Mal, ¿no? Porque él no trabaja de gratis. Porque si él te hace un trabajo a tu dispensa que él no te va a cobrar. Mi amor, yo te voy a decir algo. Ramón ya no sabe hacer trabajo. Porque él lo mandan a mover unos blogs y di que sacó una arena y la puso para otro lado. Háblame de eso. ¿De eso? ¿Qué? ¿No te importa? Mi gente, lo voy a subir, videíto, para que ustedes venden en su opinión. Oyeron? Deja, subí esta parte primero. La chismosa del barrio. En vez de ponerse, ella ha buscado un hombre, casarse, hacer su vida. A mí no me hable de casamiento. Yo estoy muy bien así. ¿Tú crees que yo voy a pasar los trabajos que tú estás pasando? Yo no estoy pasando ninguno. Con el marido es tuyo. Yo no estoy pasando ninguno. Porque para eso está en la pareja, para estar en las buenas y en las malas. Mira, ¿dónde tú vives? ¿Tú crees que yo voy a vivir así? Vivo con mi marido, no le molesto a nadie. Como a tú en tu casa. Oye. Que no te puedes levantar tarde porque de una vez tu madre comienza, ¡Fulana, parate, vieja, fregar! Y aquí yo friego cuando yo quiera y me levanto cuando yo quiera. ¿Y yo te pregunté a ti algo sobre mi verdadero? No, pues si acaso, no te olvides. Ah, pues yo te estoy preguntando sobre ti, mi amor. A ti no te importa. Ay, mira, espérate. Este teléfono está vivando. Mira. Ay, 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 vete a lo que dijo de qué. Esta mujer es lo que tiene que votar a este hombre. Porque un hombre que no le dé dinero a una mujer, no es hombre. Ah, tú ves. Tú ves. ¿Qué más? Y tú no te quieres llevar de mí. Y mira uno aquí. 500 pesos te mando para un blog. ¿Para un blog? Ahora, espérate, que ahora sí yo mangué. ¡Mire! Dígame. ¿Qué le digo? ¿Qué usted está haciendo con esa arena? Nosotros no tenemos nada que hablar ya. Usted me ha puesto todo claro. Deja esa arena ahí que yo le voy a dar su dinero. Ah, me lo voy a pagar. No, yo lo quiero ya. Claro, nosotros decidimos pagar ese dinero. Ya yo no quiero. No, es que yo no estoy diciendo que si tú lo quieres que tenga su dinero, tenga. Ah, pues vamos a lo va a dar. Vea, le voy a pagar sus 3,000 pesos que eso era lo que yo iba a pagar. Oh, 3,000. Míralo ahí. Así que eche esa arena para allá y no tenemos más nada que hablar. ¿Qué le hizo usted cambiar de opinión? No, que como quiera había que pagar ese trabajo. Y estos días usted me tiene para arriba aguantando sol y aguantando boche de ustedes. Esos son problemas suyos. Yo no le he dicho a usted que aguante sol. No, todo es culpa mía. Ahora, usted me disculpa por la manera que le hablé. ¿Me entiende? ¿Y su esposo? Quizá lo hice mal. También le mando una disculpa. Porque tenemos que entender, pero usted también tenía que preguntar si era la arena o lo bloque. ¿Cómo te iba a mover? Mire, yo hablé con usted y le dije qué fue lo que pasó, que fue una pequeña confusión. Pues ya, la pequeña confusión. Ustedes que no tienen que jugar con esos dos de las otras personas. Yo soy una gente que de esto que vivo, de trabajar. Escúcheme. Y usted lo está cogiendo muy suave y están jugando con esos dos míos. Con eso que yo como. Mire su dinero. Yo no estoy jugando con usted. No, ahora no. Porque está viendo que usted caiga en la arena. Ahora me lo está dando. No, no sabía que usted me iba a coger la arena. Le estoy pagando. No, pues déjame seguir caigando entonces. ¿Eh? Esos tres minutos, usted lo echa de arena y yo caigo en esta para mi casa. Deje la arena ahí. Ah. Y tenga su dinero. Le vuelvo y le repito. No tenemos más nada que hablar. Y simplemente le estoy diciendo que me disculpe por la manera que le hablé. No, porque usted está disculpada. Creo que usted tiene que entender porque usted no es una persona adulta. ¿Verdad? Está disculpada. Cuando usted quiera que sea un trabajo, usted busca una gente y le pagan galán. Es que yo en ningún momento lo busqué a usted. Usted lo hizo porque usted quise y porque le dio la gana. ¿Me entiende? Y para la otra, usted pregunta que lo que usted va a hacer de trabajo y a quién se lo va a hacer. Yo le pregunté. Fue una pequeña confusión que hubo, pero usted no puede coger nadie de relajo así. Así que déme dinero, venga. Ah, ¿eso fue que vine a pagarle? Déme. ¿Ya? Déme. Tiene dos cubos menos de arena.